Hola y muy buenas a todos amigos de YouTube, soy Euro80 y en esta ocasión os traigo una novedad, una novedad con respecto al Kickstarter, que se trata del juego Hands in the Sea. Es un juego basado en la primera guerra púnica, como podéis ver aquí, entre Roma y Cartago, naciones que representarán a los jugadores y es un juego, es un deck building game. Vamos a utilizar estas cartas como motor del juego, pero además también esas propias cartas van a servirnos para realizar varias acciones, podemos utilizar distintas acciones con una misma carta, desde colonizar a movimiento naval, etc. Lo iremos viendo sin ningún problema a lo largo de la reseña. Es un juego creado, como veis aquí, por Daniel Berger y de la editorial Nightworks. La portada es una pasada, ¿de acuerdo? Con este barco, creo que es cartaginés, no me quiero equivocar, en ese Mediterráneo, ¿de acuerdo? Dispuesto para la guerra. También comentar que viene en esta versión Kickstarter, o por lo menos en la que me han enviado a mí, con una mini expansión, ¿de acuerdo? Y también con una serie de cartas que reemplazarán algunas de las que vienen en el juego, ya que han tenido algún pequeño error. Aparte de esto, si le damos la vuelta a la caja, podemos ver, como siempre, una fotografía del juego, un texto narrativo, ¿de acuerdo? A la ambientación, a partir de 14 años de edad, para dos jugadores y de 90 a 120 minutos. Bien, pues una vez hecha la presentación del juego, nos disponemos a retirarle el plástico. Vamos a darle la vuelta a la caja. Y a ver qué contiene en su interior. A ver que el plástico se resiste. Vamos a darle otro corte. Ahí está. Retirado el plástico, quitamos la tapa, ¿y qué nos encontramos? Bueno, pues lo primero, un manual de reglas, como podéis ver aquí, a todo color. Veo pocos ejemplos, de momento, pero bueno, no es un juego excesivamente complicado. Sigue las mecánicas de la Few Egress of Snow, ¿de acuerdo? Pero bastante más pulidas. Aquí tenemos el mapa, que le echaremos un vistazo, como siempre, al final. ¿Qué tenemos por aquí? Y tenemos una serie de displays, que, si no me equivoco, serán para uno y otro jugador. ¿Qué tenemos por aquí? La secuencia de juego, estos son ayudas. No lo voy a abrir, ¿de acuerdo? Vienen en plástico, enfundadas. Una serie de cartas. Aquí viene solamente una carta, supongo que será para reemplazar alguna de las que vengan dentro. Porque viene ella sola. Más cartas, un mazo bastante grande de cartas. Vamos a abrirlo para echarle un vistazo. Vamos a ver. Bueno, ahí las tenemos. El arte es bastante chulo. Ahí lo podéis ver. Estas creo que son cartas de eventos, si no me equivoco. Ahí tenéis ya las cartas para realizar las distintas acciones. Bueno, ya veremos para lo que varan cada una de ellas. Y la trasera de las cartas. Tienen buen tacto, ¿de acuerdo? Aunque hay que enfundarlas sí o sí. Son un poco finas. Tenemos dados. Seis dados. Perdón, ocho dados. Cuatro para cada jugador. Azul y rojo. Tenemos otra serie de componentes. Recordad que es la versión Kickstarter, ¿de acuerdo? Tenemos aquí una serie de navíos. Y una serie de marcadores que representarán creo que las capitales. ¿Vale? De las distintas naciones, facciones. Más cositas. Tenemos más madera por aquí. Es madera de muy buena calidad, ¿de acuerdo? Para representar supongo que los asentamientos y demás. Más madera. También son como edificaciones, ¿de acuerdo? En color... Son iguales. Lo único que vienen en rojo y en azul. Ahí los veis. Muy chulas, la verdad. Tienen un perfil bastante chulo. Más cositas. Tenemos por aquí... Creo que son fortificaciones. O lo que parecen ser. ¿Vale? Un total de... Cinco de ellas. Más madera. Por aquí tenemos unas piezas hexagonales. Ahí en distintos colores. Con una gris también. Bastante madera, la verdad. Y tenemos aquí unos marcadores redondos. Vamos a echarlos aquí para que lo veáis. Que eran las veces, supongo que... De moneda del juego y algún otro marcador. Que ya explicaremos. Este es el marcador de las rondas de batalla. Cuando hagamos asedios. Una mecánica bastante chula. Que también la veremos. Y bueno, una etiquetita del Kickstarter. Bien, pues... Una vez visto el contenido de la caja del juego. En el siguiente vídeo veremos los componentes analizados uno a uno. Un saludo.